Decidimos incrementar el servicio del transporte en un 45% debido a los gastos que tenemos nosotros en las unidades. Ya sea combustible, repuestos, cubiertas, sobre todo las cubiertas, y no se consiguen, ese es otro tema, no se consiguen las cubiertas. Así que, sí, lamentablemente nos pusimos en ese porcentaje de incrementar el servicio. ¿Cómo se va a estar aplicando? Se comienza ahora con un 25, calculo yo, un 25, un 30% y escalonado después. Seguramente después más adelante va a haber otro incremento, a mediados de año, depende de cómo se está manejando la situación del país. ¿Cuánto pasaría a costar el servicio ahora en el comienzo del ciclo lectivo? Nosotros estamos marcando un piso de 8.000 pesos, una base de 8.000 pesos y llegaría más o menos a 12, depende de la distancia, ¿no? Eso es lo que yo te estaba diciendo. Por ahí se agregan los talleres también, hay otras cosas, eso lo vamos manejando durante el año. El año pasado fue bastante complicado, nosotros el último incremento que tuvimos fue en septiembre, el aumento en el transporte. Y se trabajó más o menos, no terminamos bien, pero no como tendría que ser, ¿no? Esperamos que este año repunte y sea bueno, ¿no? ¿Cuál es la situación en mediación en los colegios para el trabajo de ustedes? ¿Es sencillo, teniendo en cuenta que muchas veces tienen que convivir con los padres que también llevan o van a buscar a sus chicos? Claro, sí, sí, ese es un tema que lo venimos tratando hace varios años, el tema del estacionamiento para el transporte escolar. Es un lugar específico que tenemos nosotros reservado, que nos desguarda la escuela y también estamos controlados por el municipio, ¿no? Realmente sí, se ha visto el año pasado complicado el tema de estacionar en la escuela. ¿Eso porque no está demarcado, no está bien demarcado como para que los padres sepan que ahí no pueden estacionar? Algunos colegios están demarcados, pero no tienen cartelería, eso sería importante. Nosotros venimos hablando con el municipio, venimos trabajando en conjunto, pidiéndole que se demarquen los lugares permitidos para que nosotros podamos estacionar y la cartelería, que es muy importante. Yo entiendo que los padres salen del trabajo y buscan a los chicos, pero nosotros estamos trabajando con el transporte escolar y necesitamos ese espacio para cargar a los chicos y ir a otros colegios.